En el Poli creemos en los inconformes, no en los que solo ven lo malo, sino de los que crean nuevos caminos, de los que buscan siempre el cambio. Si te preguntas cómo crear un mundo mejor, la respuesta es no conformarse. No te conformes con lo establecido, cuando puedes hacer la diferencia. Estudia en el Poli, un lugar que es diferente, por lo que ofrece y la gente que lo elige. Si no te gusta, cámbialo. Somos diferentes. Somos Poli. Somos Poli.